Muy bien, bueno, bienvenidos a este nuevo panel en el que vamos a hablar, como ya adelantaba antes, sobre la situación de la violencia en el ámbito familiar. Para eso hemos traído aquí a la Universidad Francisco Marroquín desde el Instituto Juan de Mariana a Cuca Casado que es enfermera de urgencias especializada en psicología forense y también a Mila del Campo que es psicóloga forense y a Guadalupe que es abogada y es periodista también, creo que se puede decir que eres también periodista y por tanto colega. Así que nada, si quieres empezar tú Cuca. Bueno, lo primero gracias al Juan de Mariana y a la Universidad. Tengo que confesar que estoy teniendo un poco un déjà vu porque hace justo tres años que estuve aquí presentando un informe sobre mitos y realidades del feminismo y mi capítulo versaba sobre eso que llaman equivocadamente la violencia de género. Y me puse a releerme y me entristeció ver que en tres años no ha cambiado absolutamente nada del panorama que tenemos en España. Es alucinante que no haya ningún tipo de evolución. Es más, la lacra del feminismo cada vez ha ido a más. Y yo venía pensando en el reto de la violencia que es nuestra mesa y lo primero que se me vino a la cabeza es no se puede valorar lo que no se conoce y creo que ese es el reto en definitiva que tenemos en la sociedad española, europea e internacional hoy en día. O sea, dar a conocer una violencia que es cotidiana, doméstica, intrafamiliar y que este feminismo que yo llamo moralista no valora. Y no lo valora y no abre los ojos a este tipo de violencia por una sencilla razón, porque no puede sacar ningún provecho de estas violencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que siguen considerando a la mujer como una víctima inofensiva y al hombre como un perpetrador nato de la violencia. Y eso en definitiva refuerza esos estereotipos de los que tanto se quejan. O sea, es una paradoja en definitiva este feminismo. Por ello considero que es muy necesario sostener siempre miradas integrales en relación a la violencia y en concreto a los procesos de victimización. No obstante, en estos tres años que han pasado desde aquel informe, que luego pasó a ser un libro, me he dado cuenta que nos hemos centrado mucho en ir a por el feminismo hegemónico, moralista, corporativista, como se le quiera llamar. Y creo que los esfuerzos tendrían que virar y dar toda la energía que tenemos a la sociedad. Hacerles ver que es mucho más complejo el concepto de violencia de lo que en este feminismo suelen hacernos entender. ¿Y por qué centrarnos tanto en la sociedad y no tanto en el feminismo? Pues en definitiva porque este feminismo ha construido un relato tan fuerte en torno al victimismo que busca constantemente el reconocimiento de sí mismo como víctima, además presenta un elitismo moral absoluto y una falta de empatía por todo el dolor y sufrimiento que pueden tener otro tipo de víctimas. En definitiva este feminismo moralista lo que ha hecho es lo que se estudia desde la psicología moral y los tribalismos, que eso nunca va a dejar de existir tampoco. Este feminismo promueve la colaboración, la compasión, el altruismo, todas estas facetas positivas que tenemos dentro de su propio grupo, pero sin embargo castigan, odian y desprecian a cualquier otro grupo que no sea afín a ellos. Por eso mismo considero que los esfuerzos deben ser dirigidos a la sociedad, porque necesitan en definitiva la gente entender y hay que hacerles ver que la evidencia científica, que es extensísima, que estamos hablando de más de 20.000 estudios, entre estudios nacionales e internacionales, en los que se sigue constatando una y otra vez que la violencia dentro de la pareja es bidireccional, siendo el modo de agredir, la intensidad y los resultados lo que marca la diferencia en definitiva, porque lo que son las motivaciones, las causas y los factores son los mismos, independientemente del sexo. No podemos permitir que se siga reduciendo la violencia a un factor cultural, y menos aún cuando ya se ha constatado, por activa y por pasiva, que hay una influencia genética, que el abuso del alcohol, por ejemplo, experimentar abusos en la infancia o crecer ya en familias o entornos propicios a la violencia, todo eso lleva a que haya un mayor riesgo de la misma. Del mismo modo que se ha encontrado una correlación constante entre trastornos del apego y violencia doméstica, principalmente entre los trastornos de personalidad y la depresión. Al igual que se ha constatado que bajos ingresos familiares, que estar en una situación de pobreza, provoca o lleva a una tendencia a presentar más riesgo de violencia. Y todo esto, desde la ciencia, desde las diferentes disciplinas en las que nos movemos, lo hemos podido constatar. Sin embargo, para el feminismo todo esto no existe. Para entender, en definitiva, de dónde nace este feminismo moralista y ese concepto que es muy errado, y que lo voy a decir una vez, que es violencia de género, cuando realmente es violencia íntima en la pareja, esto no viene de hace una década. Estamos hablando que esto ya nace en los años 90, una famosa conferencia que es la de Beijing, que allí unánimemente 189 países están de acuerdo en aplicar un nuevo concepto, que es que todo se estudie, analice y se apliquen medidas en base a los estereotipos sociales y los roles que hay. Y ahí es donde se empieza a cocer lo que nosotros aquí en España vemos nacer en 2004 con la famosa ley de violencia de género. Todo esto la sociedad normalmente no lo sabe y creo que ese es el problema. Que se menosprecian las violencias intrafamiliares, domésticas, como se las quiera denominar, porque son desconocidas en definitiva. Y aunque tenemos todos los datos a nuestro favor, porque hay que insistir que tenemos las tasas anuales más bajas de homicidios de mujeres en toda Europa, seguimos siendo los segundos por abajo. Además, ocupamos las últimas posiciones en la clasificación internacional sobre violencia en general y sobre violencia contra la mujer en particular, y que estos resultados se repiten año tras año. Además, la violencia íntima de la pareja, o como la recogemos aquí en España, la de género, permanece estable a lo largo de las últimas décadas y ocurre exactamente con las víctimas mortales. O sea, llegamos desde el año 99 oscilando entre 60 y 70 muertes al año. Hay unos años que hay un pico mayor, otras menor, pero más o menos esa es la tendencia que tenemos. Pues, pese a todos estos datos, las evidencias, la sociedad española, por desgracia, sigue pensando que esta violencia íntima de la pareja, del hombre hacia la mujer, es grave en comparación a las demás violencias intrafamiliares y en comparación a otros países. ¿Y por qué? Creo que se debe, en cierto modo, a esa insensibilización que se ha ido gestando durante tantos años a otras muestras de violencia. Por esa razón, hay que dar a conocer lo complejo que es la violencia intrafamiliar y los que trabajamos en el ámbito sociosanitario, legal, lo vemos en el día a día, que es mucho más complejo que decir es una cuestión de ser hombre o ser mujer. El reto considero que es dar a conocer el impacto en la salud de la violencia intrafamiliar, pero para ello, que es uno de los hándicaps que tenemos aquí en España, necesitamos también conocer la extensión y distribución de la misma. Son cuestiones que los que trabajamos en ámbitos sociosanitarios y legales los conocemos, pero luego a la hora de poder estudiar, analizar, es difícil porque no hay datos, hay un silencio desde las administraciones, ministerio, etc., que imposibilitan entender lo complejo que es la violencia dentro del hogar. La violencia intrafamiliar en general y la de pareja íntima en particular son, o yo al menos lo considero todo un problema de salud pública, porque afectan negativamente al bienestar de los individuos, pero también a la población. Y como problema de salud pública, en definitiva, están implicados todos los factores biopsicosociales, ambientales, culturales, como ocurre en el resto de violencias. No quiero terminar sin hablar un poquito de mí, de los que considero que son siempre los grandes olvidados en esta problemática, que son los niños y la tercera edad. Llevo 15 años como enfermera de urgencias, y si yo tuviera que decir así rápido qué es la situación más crítica que yo he vivido en urgencias, es lo desvalidos que están los niños y la tercera edad. Parece que la violencia que sufren no se conoce, no se quiere ver, no se habla, es como un tabú. Y ellos sí que son vulnerables. Son vulnerables por edad, son vulnerables porque no tienen capacidad para denunciar, y luego, aparte, son vulnerables porque no se les pone facilidades. Todo el mundo conoce el famoso 016, pero cuando yo a veces pregunto cuál es el teléfono para que los niños denuncien, nadie se lo sabe, encima no es un número de tres cifras, es más largo, y lo mismo ocurre con la tercera edad. O sea, encima, socialmente, les ponemos trabas para que puedan denunciar si tuviesen la capacidad para ello. Aparte de estos dos perfiles de víctimas, no puedo tampoco olvidarme de los hombres, y no son menos importantes que el resto, porque los hombres también son víctimas de la violencia dentro de la casa. Lo son por parte de sus mujeres, por parte de sus hijos, por parte de sus padres, como lo es cualquiera que viva en un entorno familiar. Y el problema que tienen sumado los hombres es que, por un lado, les están cuestionando su hombría, su masculinidad, pero al mismo tiempo, desde este feminismo moralista y aledaños, se ríen cuando se muestran frágiles y vulnerables. Y eso hace que, al final, estén en un círculo vicioso constante. No denuncian por no ser despreciados y son despreciados cuando son víctimas. Pues la situación es bastante complicada. Y no es una cifra de violencia que nada es dañable. Lo mismo ocurre con las parejas homosexuales. Tenemos una ley de violencia género, que no me voy a meter en ella, eso voy a dejárselo aquí a Guadalupe, pero si realmente este feminismo tuviera en cuenta, en consideración a la mujer como quiera hacer creer, tendría en cuenta a cualquier mujer. Pero es que solamente está teniendo a una en concreto, a unas características muy particulares. Se olvida de las parejas homosexuales. Se olvida de la mujer cuando es violentada en otros ámbitos que no tienen nada que ver con el intrafamiliar, pero que también lo son. Niñas, ancianas. Niñas, ancianas. En definitiva, la violencia en general y en particular la intrafamiliar es sumamente compleja porque es un mecanismo de codependencia. Hay inseguridades, hay necesidades de control, hay desapegos, hay aislamiento, hay pérdidas de libertades... Todo eso se da. Lo que cambia es las formas en las que la parte que perpetra la violencia lo lleva a cabo. ¿Que hay una tendencia en los hombres hacia una violencia más física? Sí. ¿Que tiene que ver... ¿Hay una parte biológica que lo explica? Por supuesto. Pero no es para desmerecer la violencia que puede llevar a cabo una mujer. O sea, pueden ser más civilinas, saben abusar de su víctima de forma psicológica y al final es un daño, que eso seguro que Mila lo podrá contar mejor, es un daño que puede llegar a ser más perjudicial que el físico en algunos momentos. Y para terminar, quiero recalcar que todo empieza en la familia. Es el primer entorno donde adquirimos nuestra cultura, valores, donde vamos forjando nuestras personalidades y un clima de violencia en la familia tiene consecuencias muy negativas para el que lo padece, pero también para la sociedad, porque en definitiva eso se traslada al ámbito profesional, laboral, amistades, académico, etc. Y todo eso lleva a que se desorganice y se socave la estructura de nuestra sociedad. Entonces este feminismo no tiene nada de feminismo y menos aún de defensa de libertades, que es en definitiva lo que se tendría que buscar, las libertades y el bienestar de todos. Bueno, muchas gracias al instituto, a la universidad por haberme invitado. Yo estoy encantada de mis acompañantes. O sea, bueno, a Cuca ya la conocía personalmente, ya habíamos tomado una cerveza y hablado mucho sobre las cosas en las que coincidimos. Y a mí como casi que también. Y a ti, no te conocía personalmente, pero siempre hemos tenido muy buen feeling, mucha buena relación. Y bueno, pues un contexto genial para... Bueno, pues para... Muchas gracias, en serio. Me ha gustado mucho esto. Bueno, comentaros un poquito... Un poco mi... Digamos, mi historia o para que entendáis un poco mi trayectoria en esta cuestión. La primera vez que yo veo una víctima de violencia de género como tal es en el año 2000. Yo acababa de hacer un máster en psicología forense, me acababa de licenciar y bueno, pues como una persona con mucha iniciativa y con muchas ganas de trabajar y muy bueno, pues digamos también muy motivada, me uno a una asociación como voluntaria de atención a víctimas de violencia de género para ayudarlas en lo que pudiera. Mientras tanto, me iba preparando la oposición que luego saqué y en la cual estoy trabajando desde hace 20 años en administración de justicia. Bueno, por aquel entonces, digamos que el caso de Ana Orantes, la mujer que fue quemada por su marido después de haber salido de una... en un programa de televisión, pues era como... Bueno, pues estaba muy en vivo, todo el mundo hablaba de ello y bueno, pues cuando en el 2004 irrumpe la ley integral de violencia contra la mujer, pues digamos que yo y creo que la mayor parte de la sociedad aplaudimos mucho pues eso, esta necesidad de protección hacia las mujeres. Pero esta ley hace mucho tiempo que nació y bueno, cuatro años después de que saliera en el BOE, yo accedo a una plaza dentro de una unidad de valoración forense integral, que era lo que preveía la ley, para valorar todas las cuestiones relacionadas con dinámicas violentas, situación psicológica de las mujeres, víctimas de violencia, perfil del agresor, del maltratador y tal. Yo entró en el 2008 a trabajar en una de estas unidades y bueno, pues empiezo a leer mucho, yo ya sabía mucho del tema y empiezo a leer mucho y claro, cuando empiezo a trabajar me doy cuenta de que la realidad no es la que nos plantea la ley de violencia, la ley integral de violencia. Después de todos los años que han pasado, desde que sale esta ley hasta la actualidad, yo me planteo si hemos mejorado en algo o por el contrario, personalmente creo que al revés, se ha empeorado en muchísimas cosas. Sobre todo porque esto ha conllevado una serie de legislación posterior que ha ido incrementando, sobre todo la pérdida de derechos y que se ha ido aplicando también en la ley y todo lo que concierne a la ley y no solo en lo relativo a las penas, sino también sobre todo en especial a todo lo que tiene que ver con los niños, que es una de las cuestiones con las que yo más trabajo. Por decirlo, bueno, pues por empezar un poquito, yo me he planteado este ratito de estar con vosotros desde las dos controversias que desde mi punto de vista me surgen o los dos mayores problemas que a mí me surgen a la hora de la aplicación práctica de mi trabajo, de cómo yo como psicóloga forense tengo que hacer mi trabajo cuando me planto delante de una situación, de una denuncia de violencia de género en la que además hay menores implicados. La primera controversia que yo me planteo es, la primera es un poco en la línea de lo que ha dicho Cuca, ¿toda la violencia es igual? Es que la realidad es que no toda la violencia es igual. Sin embargo, la ley solo nos plantea una forma exclusiva de violencia. La violencia que ejerce el varón contra la mujer, punto. Y no hay más. Y no hay otra cuestión. Entonces, cuando yo estoy trabajando en mi trabajo habitual, yo me doy cuenta de que esto no es así. La violencia dentro de las relaciones de pareja es diferente. No hay nada igual. Digamos que el abordaje que hemos tenido desde el ámbito científico, desde el ámbito más académico, es entenderla desde dos modelos teóricos o desde perspectivas diferentes. En una serie, la perspectiva de género es la que entiende que el fenómeno de la violencia es unidireccional siempre, del hombre hacia la mujer, cuya finalidad o cuyo objetivo, cuya meta es preservar la supremacía del varón sobre la mujer. Y además, cuando esta violencia la ejerce la mujer, es puramente defensiva. ¿Qué es lo que dice una perspectiva un poco más general, científica, que dicen los estudios internacionales? Que realmente la violencia dentro de la pareja es completamente diferente. No siempre obedece al género. Entonces, se han planteado, desde mi punto de vista, algunas clasificaciones. A mí me gusta mucho la de Johnson y es la que utilizo en mis informes, que es para diferenciar los tipos o las modalidades de violencia. Una sería el terrorismo íntimo, la violencia coactiva por razón de género, que es la que más se asemejaría, de alguna manera, a nuestra violencia, la que figura en nuestra ley de violencia. Otra sería una violencia reactiva, que sería esa de la que hablan de la mujer que ejerce violencia contra el varón, pero defensivamente. Y otra, que es la más habitual, la que más encontramos en los juzgados de violencia, que es la violencia situacional, que obedece a dos tipos de problemas diferentes. Uno, una mala, una inadecuada gestión de los conflictos dentro de la relación de la pareja, que en muchas ocasiones tiene que ver con diferentes factores. Consumo de sustancias, desempleo, situaciones de estrés grave, alcoholismo, enfermedad mental, muchas otras circunstancias que obedecen, más allá del machismo que nos quieren estar vendiendo. Y luego habría otra violencia que también es bastante común y que se encuentra mucho en los juzgados, que es la violencia asociada exclusivamente al momento previo al divorcio. Es decir, es una violencia leve, es una violencia esporádica, circunstancial, de la gente cuando se está divorciando, que se dice de todo menos guapo, que normalmente suele ser bidireccional porque viene de las dos partes, pero que acaba en un juzgado de violencia con una denuncia de violencia y sobre la cual, en el momento en que interviene el juzgado de violencia, digamos que todas las medidas se adoptan, tanto desde el punto de vista penal como civil, de la misma manera. Es decir, se mete todo en el mismo saco como si todo fuera igual y no todo es igual. Ese es el primer problema, la primera controversia con la que yo me encuentro. Entonces, yo tengo una ley que me dice que tengo que decir qué es lo que ocurre ahí, pero que ya me está limitando mi capacidad para poder expresar que lo que ocurre ahí no es violencia de género, que es otra cosa. Hasta el año 2018, realmente nosotros, los psicólogos forenses, dentro de nuestros informes, podíamos expresar claramente esta diferenciación. Bueno, pues esto y explicarle al juez, al fiscal, a la hora de adoptar una decisión judicial, pues esto es este tipo de violencia, esto es otro tipo de violencia, esto es otro. Pero sale una sentencia que yo creo que, a lo mejor Lupe, que sabe más que yo de todo esto y es la más indicada para hablar, pero en una sentencia del Tribunal Constitucional de la 6-7-7-2018, el 20 de diciembre… Del Supremo, del Supremo. Del Supremo, perdona. Sí, vale. Dice que ya no hay que acreditar la intencionalidad machista porque se presupone que cada vez que un hombre maltrata o agrede a una mujer, ya hay esa intencionalidad machista. Entonces, nos han quitado a los psicólogos forenses ya la capacidad de determinar la motivación delictiva, que es que es muy importante, porque igual que cada vez que un señor de raza negra es agredido, no tiene por qué haber detrás una manifestación racista, pues pasa exactamente igual que con la mujer. No siempre que una mujer es agredida hay una motivación machista detrás, ¿vale? Y esta es la realidad con la que nosotros nos encontramos. Y la realidad que nos encontramos también coincide, qué casualidad, con lo que dice la ciencia, pero no con lo que dice el feminismo ni con lo que dicen las leyes en nuestro país. La segunda controversia que me planteo en relación a los hijos, porque claro, como he comentado un poco antes, cada vez que se interpone una denuncia y esta denuncia va jugada de violencia, se adoptan unas medidas desde el orden penal, que tiene que ver con la punición, con el castigo, pero también se adoptan medidas en el orden civil, en las cuales también intervengo, es decir, guarda custodia de los hijos, etc., un régimen de visitas, etc., ¿vale? La situación cada vez se complica más. Y yo me planteo la segunda controversia, mi segundo gran problema cuando tengo los niños delante. El contexto de violencia de género, es decir, cuando hay una denuncia de violencia de género, ¿tengo que hacer una evaluación de la capacidad parental asimétrica per se? No, yo no, pero la ley me lo dice, me obliga a ello. ¿Por qué? Porque me está limitando mi capacidad para proponer, por ejemplo, en el caso de una violencia como las que he explicado antes, situacional, es decir, relacionada simplemente con el conflicto del divorcio, que yo llevo 20 años trabajando en el ámbito de justicia, que yo empecé en un juzgado de familia ordinario, no un juzgado de violencia, que yo esto lo veía ya en los juzgados de familia ordinarios, ¿vale? Y se llevaban en el juzgado de familia ordinario y no pasaba nada. Se evaluaban las cosas y se hacían las cosas de otra manera, ¿vale? Pero viene la ley y en ese sentido nos coarta esa libertad. ¿Por qué? Porque impide que yo pueda derivar ese caso a una mediación, cuando a lo mejor ese caso es susceptible de una mediación o de una terapia familiar, porque me dice que no los puedo poner juntos en el mismo sitio porque he puesto una orden de alejamiento, ¿vale? Y además, a mayores y a peor, ahora viene la última reforma en la ley de protección a la infancia, que también está muy aplaudida, que también está muy bien, pero que me da pánico, porque igual que yo aplaudí la de violencia hace unos años, ahora me estoy encontrando con todo esto a saber lo que nos vamos a encontrar después, viene la ley y dice, bueno, los maltratadores, cuando hay una denuncia de violencia, no hace falta ya demostrar nada, simplemente por el hecho de interponer una denuncia, se cortamos el régimen de visitas, hasta aquí, ya, ya no tienen régimen de visitas. Eso me parece, desde un punto de vista técnico, profesional, moral, todo, una salvajada, una auténtica aberración, ¿vale? Porque estamos dejando niños desprotegidos. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho Cuca, y como bien he explicado yo también ahora mismo, y seguramente Lupe lo dirá, la mayor parte de las relaciones de pareja, la violencia es bidireccional, ¿vale? Por esa regla de tres, ¿qué hacemos con estos niños? Porque si los dos se pegan y son unos maltratadores, pues ¿qué? ¿Los mandamos a los centros? Que están súper protegidos. ¿Sabéis que hay un niño en un centro de menores? Bueno, no viene al caso, pero que me refiero. ¿Qué hacemos? ¿Se los damos directamente a la mamá porque madre, solo hay una? ¿O esto cómo es? Quiero decir, estamos dejando niños en una situación de desprotección. Y ya luego, pues no quiero entrar, o sí quiero entrar, o ya veremos si entramos en el tema SAP, violencia vicaria y demás, que es otra de las auténticas barbaridades que ha hecho esta ley, ¿no? Supongo que en el debate probablemente pueda salir. Yo simplemente quería comentar un poco esas dos controversias, esos dos problemas que yo me encuentro. Esa incapacidad o esa limitación que por ley tengo, primero, para decirle al juez qué es lo que hay, y segundo, para hacer una propuesta que será más adecuada para los hijos. Una propuesta que va en consonancia con una terapia familiar, una mediación o algo que no implique la ruptura total del núcleo familiar con todo lo que eso puede conllevar. Retos, retos. Mi reto personal como profesional de la psicología, y que creo que todos los psicólogos forenses que estamos dentro de la Administración de Justicia intentamos hacerlo así. Pues primero, trabajar al margen de ideologías, de grupos de poder, de grupos de pensamientos políticos, de influencias, de este tipo de grupos sociales. Nosotros somos técnicos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que decir lo que consideramos que es mejor para los niños, para las víctimas en general, y para todo el mundo. Cuando hacemos un trabajo, tenemos que hacer un trabajo basado en la evidencia. Y esta ley no está basada en la evidencia. Y a mí me parece que, transcurrido todo este tiempo, estaría bien que se pudiera hacer una revisión de la ley, de alguna manera. Creo que uno de los retos sería poder tener los medios suficientes, yo barro para mi casa, medios suficientes desde el inicio de la interposición de una denuncia para que los técnicos pudiéramos evaluar cada caso, cada situación, como un N igual a 1, sin generalizar, para poder determinar cuáles serían las medidas más adecuadas para cada grupo familiar. Porque, como he dicho, no toda la violencia es igual y no podemos tratar todo de la misma manera y meterlo todo en el mismo saco. Porque, a veces, estamos generando efectos contrarios a lo que pretendemos, que es la protección de las víctimas y la protección de los menores. Y ya. Sí, empiezo yo. Bien. Yo voy a enlazar con algunas cosas que ha dicho Mila aquí al final. Bueno, la ponencia o la charla, el título, es el reto de la violencia contra la mujer. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para abordar este tema desde el punto de vista jurídico, como lo voy a hacer yo, es que la violencia no es un fin en sí mismo. No se persigue erradicar la violencia. Es un medio. Es un catalizador social. Cada vez que se utiliza una noticia de maltrato, una noticia de cualquier agresión contra una mujer, lo que, por desgracia, se quiere hacer con ello, no tiene nada que ver con erradicar la violencia, sino que persigue un fin ideológico. Y aquí enlazo con Mila. El gran problema que tenemos cuando hablamos de violencia contra la mujer es que se ha abordado desde las instituciones el tema desde una perspectiva totalmente ideológica y se ha relegado la que verdaderamente podría haber resultado necesaria, que es la de los medios materiales. Todos sabemos lo que sucede con estos temas. Invertir cuesta dinero. Primero, a corto plazo, la ideología, hacer política barata de mercadillo, sale muy barato, muy rentable. Otra cosa es que, al final, conforme van pasando los años, lo acabamos pagando caro. Muy caro. Bien. Esto ya lo hemos empezado a pagar. El tema de la violencia de género, la Ley Orgánica 1 barra 2004, los efectos adversos de esa ley los estamos viendo ahora. Hemos empezado a verlos hace relativamente unos 10 años en todo su esplendor. Aquí, desde luego, desde el punto de vista ideológico, en mi opinión, la gran eclosión fue el tema de la manada, pero en los juzgados a nivel interno y también en los hospitales lo veníamos viendo ya unos años antes. Bien. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de violencia contra la mujer, de maltrato, es que quienes ideologizan la causa están intentando contraponer la protección a la mujer con el estado de derecho. ¿De acuerdo? Es decir, quieren estar intentando instalar una falsa dicotomía entre la protección a la vida, la integridad física, la salud y hasta, algo que no es un derecho fundamental, la empatía, con la ley. Como que la ley que tenemos, o la ley que nos puede dar un sistema de división de poderes en el que vivimos como el actual, con todos sus problemas y matices, pero que nos hemos dado y que funciona, ese sistema no es válido para alcanzar o para proteger ese fin, ese valor, que cómo no vas a querer proteger, que es a la mujer maltratada. ¿De acuerdo? Se nos está intentando instalar una falsa dicotomía. En nombre, precisamente, de esa lucha feminista, una causa tan noble como es proteger a la mujer, se ha iniciado un proceso de demolición de los cimientos de los pilares más básicos del estado de derecho, empezando por la presunción de inocencia y acabando en resucitar una figura jurídica infame como es el derecho penal de autor. Y me vais a preguntar, bueno, ¿qué es el derecho penal de autor? Pues primero hay que explicar lo que no es el derecho penal de autor, que es el derecho penal liberal. El derecho penal liberal es un derecho penal del acto, es decir, la pena se impone de manera proporcional a la gravedad del hecho cometido. De acuerdo, con arreglo a una serie de principios, el de tipicidad, el de proporcionalidad, todos se subsumen en el principio de legalidad. Se castiga aquello que está tipificado y se castiga el hecho cometido en atención, como yo he dicho, además es muy importante, a la gravedad de la actuación, a la gravedad del delito cometido. ¿Qué es el derecho penal de autor? Pues el derecho penal de autor hace todo lo contrario. El derecho penal de autor lo que consiste es en fijar o establecer delitos, tipificar delitos, en los que la pena se establece no en atención a la gravedad del hecho o acto cometido por el presunto delincuente, sino en atención a sus cualidades personales, que pueden ser biológicas, ideológicas, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que ante un mismo hecho, ante un mismo acto, que podemos considerar igualmente grave, con un derecho penal liberal, vamos a poner el ejemplo que estamos teniendo del sexo, un hombre y una mujer tendrían la misma pena, porque atendemos al hecho, mientras que con el derecho penal de autor al hombre lo castigamos con más pena que a la mujer, por qué consideramos que la mujer es un bien jurídico en sí mismo, a proteger el sexo femenino, mientras que el hecho de ser varón conlleva unas características pseudo-delictivas, ¿de acuerdo? Entonces, me vais a decir, bueno, esto suena un poco exagerado, ¿cómo vamos a estar resucitando el derecho penal de autor? Que esto es algo que nació en la Unión Soviética, que sublimaron los nazis... Hablar de derecho penal de autor en Occidente, en una democracia supuestamente civilizada, pues sí, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos plasmado ya el derecho penal de autor, lo introdujo la Ley de Violencia de Género, la 1 barra 2004, hay otros tipos penales, pero yo voy a hacer especial referencia al artículo 153.1 de nuestro Código Penal. Es un delito de... el delito de lesiones leves. Bueno, hay dos delitos. Está el delito de lesiones leves normal y el delito de lesiones leves cuando la víctima es exclusivamente, solo puede ser víctima de este delito, la mujer, y el autor solo puede ser un varón. Es decir, tenemos un tipo de lesiones normal, ordinario, Javier, por ejemplo, le pega a José Carlos, lesiones leves, un guantacito, pero no es lo mismo si aquí estuviera, por ejemplo, un exnovio mío y el guantazo me lo diera a mí. La pena que va a recibir ese exnovio mío por darme el mismo guantazo que Javier le da a José Carlos va a ser sustancialmente superior a la que le van a imponer a Javier por pegarle a José Carlos. Y a lo mejor puede llegar incluso darse el hecho de que a mí, mi exnovio, ni siquiera me llegue a golpear, me empuje, y aún así su pena sea superior a la del guantazo de Javier a José Carlos. Este tipo penal, el artículo 153.1, como he dicho, lo introdujo la ley de violencia de género y lo que hace es castigar las lesiones que comete, vamos a decirlo, sí, que comete, las lesiones leves que comete el varón contra su pareja o expareja, está entendida siempre que es una mujer, siempre que ésta sea una mujer. Enlazamos de nuevo con el derecho penal de autor. ¿Por qué se hace un tipo penal que castiga solo al hombre que maltrata a su mujer y qué pasa con las parejas del mismo sexo? ¿Qué pasa cuando es la mujer la que maltrata al varón? Pues éstas se van al tipo general de las lesiones, que la pena es sustancialmente diferente. Por ejemplo, el delito de violencia de género, que es este del 153, hablando solo de la pena de prisión, la pena puede ser de seis meses a un año, ¿de acuerdo? Por la vía del 153.1. Mientras tanto, si te vas al tipo general de lesiones, estamos hablando, lesiones leves, evidentemente, aquí no estamos hablando de lesiones graves. Cuando se trata del tipo general, la pena es de multa de uno o tres meses, si no recuerdo mal. O sea, fijaros la diferencia. De pena de prisión, de seis meses a un año, luego hay inhabilitaciones, etcétera, etcétera, pero de pena de prisión a pena de multa. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es lo que genera? Pues esto genera una cosa también bastante abominable desde el punto de vista penal. Yo siempre digo para cualquier persona liberal, pero es para cualquier persona con un poco de sentido común, que es algo llamado asimetría penal. ¿Qué es la asimetría penal? Pues precisamente que ante el mismo hecho, con la misma gravedad, con la misma violencia, o incluso, también será el caso de que incluso siendo uno menos violento que el otro, uno de los autores recibe más pena que el otro. En este caso, por una cuestión de sexo. Mila ha mencionado una sentencia muy importante del Tribunal Supremo del 20 de diciembre de 2018. Por cierto, el ponente, solo voy a decir, no voy a decir su nombre, pero voy a decir que es exsenador del Partido Popular, un exsenador del Partido Popular, fue el ponente de esta sentencia. Y esta sentencia es importante, voy a explicarlo un poquito porque me parece bastante interesante para que se entienda. Es bastante interesante porque marcó un antes y un después, bien ha explicado tanto Mila como Cuca, desde que se introdujo, desde que apareció la Ley de Violencia de Género en el año 2004, a nivel legal, en los juzgados, pues, había, digamos, que dos corrientes jurisprudenciales. Una mayoritaria, que con el paso del tiempo ha ido siendo minoritaria, una mayoritaria que decía, bueno, esto vamos a interpretarlo teniendo en cuenta que lo que quiere castigar la ley es un componente subjetivo que hace que el acto violento sea merecedor de una mayor pena y es cuando el autor lo que intenta es humillar a la víctima, es decir, recordarle que está sometida, que le pertenece, lo que hemos entendido en nuestra sociedad moderna y contemporánea, lo que entendemos que es el machismo. Cállate, porque eres mía y tienes que hacer lo que yo te digo, ¿de acuerdo? Entonces se interpretaba de esa manera, entonces se aplicaba este tipo penal no a cualquier agresión de un hombre contra una mujer en el ámbito de una pareja o despareja, sino cuando de la prueba practicada, tras una investigación con los correspondientes informes forenses, se podía entender que existía ese elemento subjetivo. De hecho, el propio Tribunal Constitucional, que sabemos todos que avaló esta infamia, el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de mayo de 2018, creo que fue de 14 de mayo, de 2008, perdón, tampoco me va a ir mucho caso, en la sentencia de mayo de 2008 que avaló la constitucionalidad de la ley de violencia de género, y digo que es una sentencia infame porque es algo que un Tribunal Constitucional nunca debe hacer, fue una sentencia declarativa. ¿Y qué es una declarativa o interpretativa? No, declarativa no, fue una sentencia interpretativa, al contrario, una sentencia de un Tribunal Constitucional tiene que ser declarativa. ¿En qué sentido? Eres un Tribunal Constitucional, te llega una norma y te piden que digas si es constitucional o inconstitucional. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional tiene que decir, pues es inconstitucional y motivarlo, pues es constitucional y motivarlo. No, no, se ha puesto de moda, cada vez más, por desgracia, hacer sentencias de tipo interpretativo, que es. Bueno, tal y como está la ley, no nos gusta mucho, pero es que hay que interpretar que lo que el legislador ha querido decir es que. Y entonces, cuando en primera instancia, en las instancias inferiores, se aplica la ley, tienen que hacerlo intentando interpretar que el legislador lo que quiso decir y el Tribunal Constitucional, más o menos, introduce o sugiere precisamente ese componente subjetivo a la hora de aplicar la ley de violencia de género, este tipo penal, del artículo 153. Es decir, vamos a intentar aplicarlo cuando creamos que existe ese elemento subjetivo de intentar someter, humillar a la víctima. Llegamos, volvemos otra vez a la sentencia de 2018 del Tribunal Supremo. Como digo, ponente exsenador del Partido Popular. ¿Qué es lo que dice esta sentencia? Pues, como ya sabemos, las sentencias interpretativas no vinculan, del Tribunal Constitucional, no vinculan a ningún juzgado inferior más allá de la propia declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es decir, que el Supremo coge y dice, pues mira, no. Lo que dice la ley es lo que dice la ley. Y tal y como está redactada la ley, tal y como está redactado el tipo penal, cualquier acto de violencia contra la mujer es violencia de género. Y además lo aplica un caso muy concreto donde quienes cuestionaban que se podría producir una asimetría penal al aplicar las penas, pues, quedaron un poquito, me vais a perdonar la expresión, con el culo al aire. Porque, porque en esta sentencia lo que quedó muy claro es la existencia de esa asimetría cuando se aplica la ley. Se trata de un caso de una agresión mutua. Típica pareja que sale de una discoteca, discuten, yo me quiero ir a casa, yo no me quiero ir, tal cual. Por lo visto, según el relato de hechos probados, pues, ella le pega al novio, a la pareja, le da incluso, parece ser que hasta una patada y él la empuja. Se la quita de encima y la empuja. Más o menos. Esa fue la agresión. Bien. ¿Cómo se salda cualquier persona aquí, si no tenéis ninguna idea de derecho y no estuviéramos hablando de violencia de género, a unos niños le dices, ¿a quién castigarías con menor pena? A él, porque solo la empuja. ¿Y a quién le pondrías una pena mayor? A ella. Lo mejor es que, además, no se denunciaron entre ellos, ¿eh? Fue que, por lo visto, en la discoteca... Fue la fiscalía quien llevó la denuncia, pero quien denunció el asunto... Había un tercero, sí. Había un tercero, alguien que trabajaba en servicios sociales y lo denunció. Bueno, pues, ¿a quién le pondrías la pena mayor? ¿A quién le pondrías la pena menor? ¿A quién castigarías más? Pues bueno, si tú tenés la sentencia, el fallo del Tribunal Supremo, quien resulta castigado con mayor pena fue él. A pesar de que, objetivamente, las lesiones más graves las había sufrido él. ¿Por qué? Por la aplicación del tipo penal. era en pareja, a él se le aplica el artículo 153 y a ella el 147. ¿De acuerdo? Lo llevó, de hecho, la fiscalía hasta el final y esto ha sentado doctrina jurisprudencial y esto es lo que está ahora vigente en nuestro país. ¿De acuerdo? Es una aberración jurídica, es una aberración jurídica. Pero es que... Yo voy a ir más. Yo no me voy a quedar solo en lo que sucede al nivel del ámbito penal. A mí la propia expresión violencia de género me chirría muchísimo ya desde un punto de vista ya no solo jurídico sino también filosófico porque básicamente es un concepto que creo que lo ha señalado Cuca es un concepto que no nace de manera espontánea como casi nada. No es un concepto que nace de la sociedad civil que la gente reclamase vamos a hablar de violencia de género. No. Esto aparece en una convención de derechos de la mujer celebrada en China, en Beijing, en el año 95. Hasta entonces nadie hablaba de violencia de género. Es decir, cuando Javier señalaba que la política está desaforada, es decir, la política viene a traernos muchas veces problemas que no teníamos. de acuerdo. Entonces, esto surge en esa convención y básicamente el concepto de violencia de género parte de que hay un colectivo de personas que por el mero hecho de tener en común su sexo, es decir, lo que tenemos entre las piernas, somos víctimas y ese colectivo es el 50% de la población, más o menos, mientras que la otra mitad de la población hay otro colectivo que también por el mero hecho de tener un sexo distinto, es decir, lo que tiene entre sus piernas, es un potencial criminal. Y si creéis que exagero, os voy a recordar unas declaraciones que hizo Pilar Job, que es la actual, mira, viene muy bien porque es la actual ministra de justicia, las hizo cuando era chiringuito de estos, delegada de violencia de género, al diario El País, creo que las hizo en 2018, quien lo busque lo encontrará, vino a decir algo así como que en España no existe democracia, o no existirá democracia, mientras, el 50% de la población ejerce a violencia contra el otro 50, se refería a varones y a mujeres. esto tiene de base científica lo que yo de monja de clausura, cero base científica, cero base real en datos y se utiliza para cuestionar, no cualquier cosa, la democracia española, la democracia española, lo digo para los que niegan que todo esto tenga, no tenga una base ideológica, ¿de acuerdo? bien, pero, si ojalá se hubiera, si todo se limitase a la aprobación de la ley de violencia de género, y a lo que los profesionales estamos viendo en los juzgados, que además nos sentimos bastante, en los juzgados y en los hospitales, nos sentimos bastante insultados, cuando señores que no los pisan, nos quieren convencer de que, lo que nosotros decimos, que es, que muchas denuncias de este tipo, que Mila la ha llamado porque es muy fina ella, denuncias situacionales, la mayoría de ellas no deberían ser ni siquiera consideradas delito, porque es que es verdad que muchas se archivan, porque es que no tienen trascendencia penal, yo, a mí me gusta también hablar de las que, no solo las denuncias situacionales, sino de las que son meramente instrumentales, ¿de acuerdo? En cualquier despacho de abogados, en cualquier juzgado, en cualquier hospital, que también lo ven, porque algunas intentan conseguir un parte donde no hay lesiones, estamos viendo que se utiliza la violencia, y las denuncias, en materia de violencia de género, de forma instrumental, para conseguir ventajas, en los procesos, de separación, y de familia, hablamos de guardia y custodia, patria potestad, ¿vale? Y cuando dices que no existen las denuncias falsas, te dicen, no, porque son el, 0,01, 16, su puñetera madre, claro, pero por eso a mí, yo no hablo de denuncias falsas, hablo de denuncias instrumentales, porque cierto es, que si hablamos con rigor jurídico, denuncia falsa es, aquella sobre la que, detrás de un proceso judicial, y superadas todas las instancias, y llegados a donde haya que llegar, se dicta una sentencia diciendo, efectivamente, señores, esto fue una denuncia falsa, muy bien, yo no hablo de denuncia falsa, hablo de denuncias instrumentales, y son muchas, ¿cuántas? Pues no lo podemos saber, porque muchas de las denuncias, acaban sobreseídas, otras se archivan, y otras, acaban en absolutorias, pero, ni todas las archivadas, son falsas, instrumentales, ni todas las sobreseídas, son instrumentales, ni tampoco, ni siquiera todas las absolutorias, ¿de acuerdo? Entonces, cogerse a esa estadística, para decir que todo esto de, del problema que hay en torno a la violencia de género, es un invento, no os lo creáis, porque claro, los datos son los que son, pero luego, cada uno los interpreta, de la forma que les interesa. Y, quiero acabar, he hablado del derecho penal de autor, que a mí me parece, algo que de verdad, nos debería preocupar muchísimo, porque, en cualquier sociedad democrática, que se juzgue, que se condene a una persona, que el Estado utilice el ius puniendi, que es el uso legítimo de la violencia, que no tenemos los demás, para condenar a una persona, por sus cualidades, indisponibles, en este caso, como es la biología, y no por, y no por la gravedad del hecho, debería, preocuparnos, porque ningún Estado democrático, ningún Estado de derecho, liberal y democrático, puede soportar eso. Se están haciendo, como he señalado antes, en la pregunta que le he hecho a Javier, tras su brillante intervención. Por un lado, hay gente que tiene la concepción, de que bueno, que el movimiento feminista, pues está en horas muy bajas, que su popularidad está cayendo, que porque están entrando en contradicción, y como se dice vulgarmente, se están matando entre ellas. Yo es que no soy tan optimista, ni tan positiva, porque ellos cuentan con una herramienta, que la sociedad civil no tiene, que es el BOE, y se está empezando a legislar. Se está haciendo una revolución desde el BOE, no desde abajo, que es como las revoluciones, que hemos conocido de toda la vida, sino con la ley en la mano. Carmen Calvo lo dijo, que ahora las revoluciones se hacían con el BOE, no lo digo yo. Y se está ahondando, profundizando, en este derecho penal de autor, que como he dicho, es tan profundamente antidemocrático, antiliberal, y todo lo que lo queréis llamar que suene mal, con otras reformas, que no son todas, algunas sí, pero no son todas directamente penales, algunas se hacen indirectamente, como ha señalado Mila, ya en el ámbito civil. Mira, una de las reformas, he hecho aquí un listado, para que no se me olvide ninguna. La primera es, que ya lo ha apuntado Mila, la reforma del artículo 92, apartado séptimo del Código Civil, que regula el régimen de visitas. Digo, no puedes hablar de derecho de autor, derecho penal de autor estricto senso, porque estamos en el ámbito civil. Pero claro, sí que tiene que ver. ¿Por qué? Porque lo que establece es, que en el caso de que contra alguno de los progenitores, ojo que utilizan progenitores para que no les digan que esto va solo de varones, contra alguno de los progenitores se inicia un procedimiento penal, por una causa de violencia de género, maltrato, etcétera, se queda suspendido automáticamente el régimen de visitas. Es un automatismo. Antes no era así. Antes de la reforma, claro que ante un procedimiento, como os podéis imaginar, ante una mera denuncia, de manera motivada, se podía pedir al juez que dictase una resolución de forma cautelar para suspender el régimen de visitas. Claro que se podía hacer. Ahora es un automatismo. Ahora es automático. Denuncia suspensión del régimen de visitas. Se dice que se hace para proteger a los niños y que tampoco pasa nada. Primero se dice, por la clase política que nos ha llevado, por el legislador que ha llevado a aprobar esta norma, se dice que no nos preocupemos tanto, que no se cuestiona la presunción de inocencia porque al final, si demuestras, ojo a lo que dicen, si demuestras que eres inocente, al final... Es que son los legisladores lo que están diciendo esto. Si demuestras que eres inocente, al final del procedimiento, vas a volver a ver a tus hijos. Es que es la ignorancia, se opina, de cómo funcionan las cosas en los juzgados y por eso yo digo que menos ideología y más medios. En un juzgado, un procedimiento de estos, precisamente porque las posiciones de las partes están muy enconadas y no hay manera... La ley cada vez pone más difícil que se pueda reconducir que se pueda reconducir a la mediación, pues... Estos tipos de procedimientos pueden tardar en dilucidarse... Vamos, decir meses es casi que ciencia ficción. Algún caso habrá. Suelen ser uno, dos, incluso a veces más años. A veces más años. Y luego ya está la cuestión de tú tranquilo, que si tú pruebas tu inocencia no pasa nada. Pero vamos a ver, es que esto lleva a la supersión de la carga de la prueba que me enlaza con la segunda reforma, esta sí en el ámbito penal, que pues va a salir de un momento a otro porque se ha retomado en el Congreso, que es la famosa ley del si es sí, que es reformar los delitos contra la libertad sexual. Yo no voy a entrar en lo que dice o no dice la ley porque todavía no lo sabemos. Por ejemplo, esta reforma del artículo 92 del Código Civil salió de forma sorpresiva. Una enmienda de la enmienda de la enmienda que acaba metida en la ley de la infancia. ¿De acuerdo? Así que, yo como me gusta ser prudente y no me gusta darle esas armas a esta gente porque siempre utilizan además lo de los globos sondas que tú lo critiques mucho y luego te lo arreglan un poquito para que no sea para tanto, hay todos contentos cuando han aprobado un auténtico bodrio. Pero bueno, lo que sí que subyace tras esta reforma de la ley del si es sí, es ateniéndonos a las declaraciones de lo que dicen otra vez. No son políticos solo, ojo, que estamos hablando de legisladores que son los que aprueban las leyes. Lo que están diciendo es que a la mujer por el mero hecho de serlo, es decir, por lo que tenemos entre las piernas hay que creernos siempre. Eso es lo que dicen. Hay que creernos siempre. ¿Y eso qué implica? Puede quedar muy guay como eslogan el cartelito, el 8M y pim pim pam pam. Eso lo que implica es que estamos subvirtiendo la carga de la prueba en el proceso penal. Es decir, que efectivamente, y como decía la mendruga esta, no sé en qué partido está, de Izquierda Unida, va a ser el señor el que tenga que probar su inocencia en el proceso penal. Eso es lo que subyace tras eso. Y eso es un atentado flagrante contra la presunción de inocencia. Yo siempre que hablo de los estados autocráticos, de aquellas formas de gobierno en las que se anula o se aniquila la libertad individual, hay muchas cosas que son comunes. Una, como dice Javier, es que no hay interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pero otra cosa que no existe nunca en un estado autocrático, en un estado no democrático, en una tiranía, es presunción de inocencia. Deja de existir. Deja de existir un juicio. Deja de existir los juicios justos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una reforma sobre la que tenemos que estar muy encima porque nos estamos jugando mucho más de lo que a priori parece a margen del mejunje de tipos penales y todo que parece que se anuncia y que va a ser un caos. Otra, otra reforma que se nos viene, lo ha introducido Mila y yo la voy a dejar aquí también para el debate. El tema que también se ha hecho vía ley de la infancia, el tema de la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Es un invento. Es un invento. Es igual que la violencia de género. La violencia de género, por mucho que Simón de Boabar desde el punto de vista antropológico hablase de géneros y tal, la violencia de género en textos legales aparece en el año 95 en una conferencia de la ONU. La violencia vicaria, ni eso. La violencia vicaria se la acaban de inventar. Ahora la han puesto en una ley. ¿Y qué es la violencia vicaria? Pues es otra aberración. Es ahondar otra vez en el derecho penal de autor. ¿Por qué? Porque lo que dice la violencia vicaria es que hay un tipo de violencia en el que el hombre maltrata a sus hijos para hacer daño a la madre. Y diréis, bueno, bien, eso existe. También existe la madre que maltrata a los hijos para indirectamente hacer daño al padre. Pues eso lo han prohibido. Esto está prohibido. Eso era el síndrome de alienación parental y lo han prohibido. Solo existe un tipo de violencia, vamos a llamarla así, intermediaria entre... Instrumental. entre padres, que es la del padre sobre los hijos para hacer daño a la madre. La otra ya no existe. Es decir, las madres que malmeten, que eso lo vemos todos los días también, todos los que hemos llevado violencia de género, las madres que malmeten a los críos, mira tu padre esta que va, que es una fulanilla, que no sé qué, que no sé... Eso ya no existe. Es que hay que hablar así, porque es que es lo que vemos en el juzgado. Y los señores que están legislando ignoran esta realidad. Ignoran... No, algunos la ignoran, otros, pudiéndolo ignorarla, prefieren ignorarla, porque es que si no, no les ajusta. Bueno, pues esto es la violencia vicaria. Fijaros hasta qué punto llega el paroxismo, hasta qué punto llega que tenemos una estadística de violencia recién inaugurada, de violencia contra los menores, pero solo cuando es vicaria. Exacto. Es decir, el Ministerio de Igualdad va a contabilizar la violencia ejercida contra niños siempre que sea del padre al niño, pero para hacer daño a la madre. Pero lo mejor de todo esto es porque esta violencia no se va a computar como violencia contra la infancia, que eso es otra cosa. Vamos a estar en general. Es para contabilizarla como violencia de género. Es decir, la víctima es la madre. La víctima, cuando un padre mata a su hijo para fastidiar a la madre, se considera víctima la madre. La víctima de la violencia vicaria no es el niño, es la madre. Es la madre. Es decir, estamos ahondando en otra vez esa colectivización de las víctimas y de los criminales. Y la última que voy a mencionar, que no menos importante y de la que se acuerda menos gente, es este acuerdo de la conferencia interregional, intersegioral, llamada chiringuito de turno de los consejeros de igualdad en cuya virtud acordaron que, para implementar el pacto de estado contra la violencia de género, podían considerarse a los efectos meramente administrativos víctimas de violencia de género a, uno, hay muchos casos, pero los dos más llamativos, o tres, tres casos muy llamativos. El primero, mujeres, no que hayan denunciado simplemente, pues ya estaba previsto y tiene su sentido que exista poder ayudar, asistir a una mujer que ha denunciado pero que el proceso penal dura un tiempo y necesita ayuda, a una mujer que se esté pensando denunciar, lo esté considerando, ya se la puede calificar desde el punto de vista administrativo como víctima, sí, es un poco minority report, minority report género, bien, la mejor, sí, luego tenemos, el segundo, y ya voy al tercero, el segundo es, en aquellos supuestos en los que haya habido denuncia pero haya acabado esa denuncia en sobreseguimiento o archivo, es decir, no ha avanzado el proceso penal porque faltan pruebas, porque se considera que los hechos denunciados no son delitos, en ese caso también se la puede considerar víctima de violencia de género, víctima de violencia de género, y el tercero, que para mí ya es para rasgarse las vestiduras, es cuando hay una sentencia absolutoria, cuando hay una sentencia absolutoria, es decir, que hay un juez que tras un juicio, un proceso con todas las garantías, ha dicho, que no ha habido violencia de género, llega la administración y dice, sí que ha habido, sí que ha habido violencia de género, y te voy a asistir como tal, aunque hay una sentencia que diga que no, lo mejor es que lo excusan diciendo, no, 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 es administrativo, te dicen, como vamos a ver, el hecho que no vivimos en un mundo cerrado, donde la gente no sabe, imagínate en un pueblo en el que a una señora le están dando una ayuda para pagar el alquiler o lo que sea por denunciar a su marido, cómo no te vas a enterar, aunque lo hayan absuelto, pero no te dicen que no, lo mejor de todo esto es que te dicen no, pero es que los comités que van a valorar esto van a tener en cuenta, no lo van a hacer porque sí, van a tener en cuenta pues elementos, pues van a hablar, van a hablar, te dicen, pues van a ver los informes psicosociales y van a hablar con la víctima, no van a hablar con el, no van a tener la versión del denunciado, es decir, si tú te estás pensando en denunciar, no te creas que van a, que estos comités administrativos con funcionarios van a coger y van a llamar a la pareja o expareja a decirle, oye, cuéntanos tu versión, lo toman al margen de lo que pueda decir este señor la decisión, claro, como no es el proceso penal. ¿Y por qué engarzo todo esto? Porque este acuerdo es la transposición a nuestro ordenamiento jurídico del famoso movimiento de las narices del mito. Ya que en el ámbito penal no van a conseguir meter el hermana yo si te creo porque está constitucionalmente vedado, lo van a meter en el ámbito de la administración. Este acuerdo nos trae el hermana yo si te creo y te creo por encima de lo que diga un tercer poder independiente del Estado como es el judicial. Entonces, me vuelve a enlazar con mi denuncia inicial que detrás de esto hay mucha ideología, cero medios materiales porque a los que hemos trabajado por desgracia con mujeres maltratadas que lo pasan muy mal, no tienen, no saben muy bien dónde tirar y siguen sin estarlo con esta ley. Quienes, ni fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni forenses ni jueces tienen los medios que necesitan para que estos, para que esta asistencia a las víctimas pueda ser rápida, pueda ser eficaz, pueda ser efectiva pero sí que tenemos muchísima ideología, muchísima ideología. Y, por desgracia, como he dicho, es una ideología que no persigue ayudar a la mujer sino únicamente instrumentalizarla. Por eso tenemos que oponernos a este, vamos a llamarlo, feminismo identitario porque, como las mujeres las primeras, porque no se utiliza, porque quiere abusar de nosotras, ideológica y políticamente hablando. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Voy a abrir la veda. Primero, creo que era Cuca, claro, habías dicho que si bien es, para ti al menos, lo que tú ves, está bastante claro que hay violencias de ambos lados, bidireccionales, de alguna forma se consideraba que la unidireccional del hombre a la mujer es peor. Yo creo que esto es por el hecho de que cuando uno de los dos tipos de violencia llega al extremo, termina en muerte. principalmente, que son estos 70 casos anuales, cuando en el otro caso puede derivar en otras cosas, pero en muerte es más raro. Puede ser un suicidio, tal, pero es bastante más raro. Yo creo que, por este punto, es por lo que ya se dice, no, no, es que la violencia del hombre a la mujer es más intensa o peor, ¿no? Os iba a preguntar a vosotras dos por un lado y a ti por otro, ¿vale? Aunque más o menos me has respondido con uno de tus ejemplos y si estaba preocupado, ahora estoy más aún. Me voy a ir dormido un poco preocupado. ¿Me podéis contar qué casos, si os acordáis, o alguno paradigmático que os habéis encontrado en vuestras profesiones de violencia de mujeres a los hombres? Con que me digáis uno cada una, me interesaría conocer. Yo me puedo imaginar, ¿no? Claro, pues, ¿cómo puede ser eso? Pues, psicológicamente, ¿no? Le machaca la moral, le hace de menos, no sé, me gustaría escuchar un caso y un caso. Pues... Y ahora, si queréis... Yo tengo uno que lo guardo con cariño porque es el que hizo que yo hace, 2013, empezar a hablar de todas estas cosas. Porque en urgencias las situaciones son muy complejas, muchas veces te viene la policía con las víctimas, partes de lesiones, que sabemos que todo eso, al final, va a la vía legal, judicial, y hubo una noche que nos dieron aviso, nos traían a dos víctimas de violencia doméstica, no te dan más información y pensábamos, pues, tiene que haber niños de por medio, etcétera, nos traen al hombre y a la mujer. Los dos se habían dado de hostias, nivel, ella tenía la mandíbula rota, él tenía varias costillas, o sea, una paliza, y estábamos allí, estábamos tratándoles, estaban haciendo los partes de lesiones, y hubo un momento que me giro a los policías y digo, ¿y esto cómo acaba? Dicen, él se lleva el hórdago entero. Solamente por código penal, que es que además estaba buscando la tabla que hice en su día, o sea, las diferencias de penas en ese tipo de lesiones tan graves son abismales. O sea, él prisión de dos a cinco años, ella prisión de tres meses a tres años y una multa de seis a doce meses. Y ahí fue cuando yo entré en shock de no quiero seguir siendo partícipe de este tipo de situaciones. Que yo, como enfermera en esos momentos, soy un eslabón más, pero era como yo, firmar, yo decir que he cuidado, atendido a estas personas y que por estas lesiones uno va a tener una mayor pena sencillamente por ser hombre y ella, por ser mujer, va a ser menos. O sea, casos de esos, he tenido diferentes en urgencias, pero a mí ese fue el que más me sangró, porque era como, si venís los dos con todos los huesos rotos. O sea, ¿por qué se hace esa distinción? Ese fue para mí el caso que marcó un antes y un después. Bueno, a ver, yo estoy en una unidad de valoración forense integral de violencia de género. Es decir, a mí normalmente no me vienen los casos de violencia doméstica en las que el hombre es la víctima, ¿vale? Me solicitan informe normalmente en los casos en los que la víctima o la denuncia viene por parte de la mujer, dicho lo cual. Lo que yo veo normalmente es víctimas de violencia de género o en muchos casos, en la mayor parte de los casos, lo que coincide también con lo que describe la literatura científica y los estudios hechos en población comunitaria. Es decir, en la población normal, no la población forense, no la población que acude a los juzgados. Es violencia bidireccional por parte de ambos, ¿vale? O de uno o de otro contra el otro, generalmente de tipo leve. Es decir, yo no he visto esto, pero sí he visto situaciones a lo mejor en los que se han pegado mutuamente. Él tiene más lesiones o tiene lesiones y ella no las tiene, pero la denuncia la pone ella, ¿vale? Hombre con arañazos, con, no arañazos defensivos, sino en la espalda, bueno, en fin. O sea, situaciones que se definen desde el médico forense como arañazos no defensivos, ¿vale? Y que la denuncia la interpone ella. Y de hecho, tengo en el recuerdo un caso en el que el que más danificado era él también y sigo con ese caso en los juzgados, con las medidas civiles con los hijos, porque como viene de un juzgado de violencia de género y ella se ha empeñado en que no vea a los hijos, pues seguimos teniendo problemas y problemas y problemas y problemas. Es decir, la mayor parte de la violencia que se produce dentro de la pareja es una violencia bidireccional y en general es leve, ¿vale? Cuando es bidireccional en muchos casos, en la mayor parte de los casos, el alto porcentaje de la violencia es psicológica, ¿vale? La violencia física grave no es tan común, no es tan habitual. Sí hay violencia física tipo empujones, zarandeos, ¿vale? Algún agarrón, pero estoy hablando de golpes fuertes, patadas, ese tipo de violencia no es tan común ni tan habitual, ¿vale? Eso que lo tengo. Entonces, yo, por mi parte, sí he tenido alguna denuncia de hombres, he tenido también denuncia de mujeres lesbianas, ¿vale? Pero normalmente lo que me entra es siempre violencia, o sea, denuncias de violencia de ella hacia él. Lo que pasa es que luego en el estudio pues tú, lo que tú ves, lo que tú observas es otra cosa, ¿vale? Y también he visto mucha violencia de género, mala, dura y homicidios. O sea, quiero decir que no se puede aquí negar la realidad, ¿vale? Pero en general la violencia es más psicológica. fundamentalmente. Mira, yo te voy a poner dos ejemplos que no los he visto yo sola, los deberíamos haber visto todos, pero te vas a dar cuenta rápidamente que hay uno que sí que todos tenemos en la cabeza y lo que hemos visto y otro que apenas lo vais a conocer y ha sucedido, sucedió casi que en las mismas fechas y el que revestía pues la misma gravedad. Y mira, te lo voy a poner como ejemplo con el tema este de la violencia vicaria, ¿vale? Todos recordamos el desgraciado caso del padre en Canarias que se lleva a las niñas, que le toja y bueno, el cadáver de la más pequeñita parecido, el de la mayor él tampoco lo han encontrado y bueno, pues lógicamente violencia vicaria porque él utilizó a las niñas para hacer daño a la madre porque la madre pues había rehecho su vida y tal. Violencia vicaria, ¿de acuerdo? Ha pasado a las estadísticas, ella también como víctima. Hace muy poquito una madre se prendió fuego con su hijo en Almería. Lo hizo, además está contrastado, hay pruebas, no tenemos juicio, pero parece ser que ella ya había anunciado que lo hacía para vengarse del padre, lo que pasan en estas cosas, procesos de separación, divorcio, etc. Bien, ¿sabéis cómo lo han llamado? Tanto en la prensa como en general, suicidio ampliado. Ni siquiera se emplea el término violencia. Suicidio ampliado. Los padres asesinan para hacer a los hijos, para hacer daño a la madre. La mujer se suicida y lo amplía, pues yo qué sé, como quien se tira por el puente con una bicicleta. Eso sí que es... Y está en la prensa buscarlo. Buscar en la prensa suicidio ampliado. Eso sí que es lo que es. Y no... Perpetuación. Y no hay una estadística... Ni siquiera utilizan la palabra violencia y no van a la estadística de violencia vicaria. La violencia vicaria solo es... Y luego, es muy curioso... No cuenta como homicidio. Como homicidio, sí, evidentemente sí. Pero precisamente una de las cosas que se quiere ampliar es el género a otro tipo de delitos más allá de lo que son las lesiones. Porque, evidentemente, pues te imaginas, la política necesita autojustificarse a sí misma. Entonces, cuando más casos cuenten, entren en las estadísticas, más necesidad hay de observatorios, de comisiones, de ministerios, etcétera, etcétera. Porque los casos llamados de violencia de género que se circunscriben a este tipo de lesiones que han comentado mis compañeras que entran todos los días en los hospitales a los juzgados, es que no son tantos ni son tan importantes. No justifican un ministerio, desde luego. Pero es que si te vas a este tema de la violencia vicaria y del suicidio ampliado, es todavía más estremecedor cuando ves los datos totales. Porque los casos en los que la madre hace daño o asesina o mata al hijo para hacer daño al padre son estadísticamente más importantes, vamos a decirlo, mayores. No tengo ahora cuál es la estadística de 2021. Seis de Children creo que fue. Sí, en torno al 70-80. En torno al 70%. En torno al 70% de las madres. Yo iba a decir que estaba en torno al 80%, pero bueno, el 70%. Las madres que matan a sus hijos son en torno al 70%, mientras que los padres son sustancialmente inferiores. Es decir, que hay una diferencia muy importante, que no quiere decir que los niños sean menos víctimas, ni mucho menos, pero para que veáis en qué nivel de sectarismo y de ideología están nuestras instituciones y qué es lo que se está llevando a la ley, qué es lo que se está plasmando en la ley, que tenemos una estadística específica para ese 30% con el objetivo de victimizar a la madre, mientras que el otro 70-80% los que sean, pasan a la estadística de violencia contra la infancia. Tengo ahí un poco el tema de los datos, a ver, en lo que se llama felicidio por venganza, que es el término científicamente aceptado, no violencia vitalia. Entonces, en el felicidio por venganza, los datos aproximadamente, en ese 70% quedan recogidos los datos de neonaticidios, ¿vale? El 100% de los neonaticidios son cometidos por mujeres, no necesariamente con intencionalidad de dañar al varón, todo lo contrario, generalmente, tienen que ver mucho con depresión postparto, con trastornos o con dificultades estas. Cuando unimos los neonaticidios y los felicidios por venganza, la cifra se eleva mucho a las mujeres como homicidas, como felicidas. Si quitamos esa parte, digamos que en los homicidios por venganza, las cifras son muy similares entre hombres y mujeres, pero sí instrumentalizan estos datos de manera que crean un relato, el relato de la mujer víctima, el niño víctima del padre, siempre en esta situación. Por ejemplo, al hilo de lo que has contado con Tomás Jimeno, paralelamente a lo que estaba pasando en Las Palmas con Tomás Jimeno, con toda esta magnificación del tema, bueno, magnificación, era un tema clave, obviamente, y había que darle importancia. Carroñerismo, sí. Paralelamente, esto ocurría entre los meses de abril, mayo y tal. Otro caso de una niña que se llamaba Zahida, en Cataluña, no se estaba prestando atención ninguna a ese caso y era precisamente exactamente... Además, es que la madre le mandaba mensajes al padre diciendo que le iba a matarla. Dijo que la motivación delictiva para asesinar a su hija era vengarse a hacerle daño al padre. Era exactamente el mismo caso. Sin embargo, los medios de comunicación que yo creo que tienen aquí un papel súper importante... Antes has dicho, es que el término de violencia de género no me gusta. Es que a mí me produce terror, me produce el término de violencia machista. O sea, yo veo machista directamente en los medios de comunicación y ya digo, ya ni lo leo. ¿Por qué? Porque es que es... Creo que es... Creo que es... Que nos están manipulando con esa palabra, con ese relato. Es que sepas que hay hojas de estilo dentro de los propios medios que obligan a hablar... De violencia. Claro, porque... Pero antes era machista, ahora ya hay que decir de género. Ahora ya ni siquiera puedes decir machista. Ahora decir machista es ser un tibio socialdemócrata, como diría. Pues no lo sé, pero yo creo que cuando le pones el apellido machista, le estás dando una connotación de patriarcado, de sumisión, de orden establecido, poder, control, que no es real. Que no es real, que no es real. Pero cuando le pones el término machista ya estás generando un relato y estás generando que las personas automáticamente veamos que un hombre ha matado a una mujer, ha habido una motivación detrás machista. Cuando a lo mejor puede ser que sea un viejecito que ha matado a su mujer porque le daba pena porque tenía un alfeiner de caballo. Pues mira, otro caso, otro caso, otro tipo de motivación, otro tipo de motivación y esos los tenemos. El anciano creo que fue gallego con ochenta y pico años y pues eso, senil, con demencia senil, pues... Es el primer crimen machista del año. Sí, es que además empezó así, con el primer crimen machista. Pero eso no tiene nada que ver con el machismo. Confirmamos presuntamente en esas frases. Confirmamos, por ejemplo, con toda la caña que se les da cuando de que, joder, que cada vez que aparece esto aparecen todas las de Twitter, no sé qué, el otro, tal y cual. Confirmamos presuntamente. Así es. Luego, ojo, eh, acabo muy rápido. Yo, por ejemplo, cuando empecé el ejercicio hace ya muchos años, uno de los primeros casos de violencia donde estaba ese componente machista real a los que me enfrenté, era un caso muy duro, era una mujer de un policía a la que le pegaba palizas, porque has mirado a este, porque creo que coqueteas con el otro, porque tú eres mía, porque... Y ¿sabes cuál era el problema? ¿Sabéis cuál era el problema? Que esas mujeres, a esas mujeres esta ley no las ayuda en nada en absoluto. No. Ese es el problema. No las ayuda en nada en absoluto. Lo que... ¿Cómo me...? Yo digo, mira, al final ella, claro, ahí los abogados hacemos un poco también de psicólogos, y venía y te contaba sus penas y sus miserias y su desesperación, porque ella decía que la mataba. Y le decías, mira, te puedo aconsejar una cosa que no... Mi consejo es... El consejo mío, legal, que te puedo dar legal, porque te podría dar uno ilegal, pero el legal es que huyas. Es que huyas. Y ella tenía suerte, tuvo la suerte de que era una chica con cierta formación, no tenían hijos y podía huir. Pero el gran problema, el gran drama al que se enfrentan las mujeres que sufren lo que sí que es de verdad, maltrato, que existe... Otra cosa es la relevancia social que se le quiere dar, precisamente metiendo dentro del saco cosas que no son, es que para ellas esta ley no sirve, para estas mujeres lo que hace falta son medios materiales, porque en muchos casos lo que subyace es, por un lado, que están los hijos y por otro también la dependencia económica, como siempre, nunca es lo que parece y tampoco... A veces hay violencia machista, pero también se mezcla con lo que han señalado mis compañeras. Pues sí, hay machismo, pero también hay drogadicción, hay exclusión social, hay muchísimas cosas. Y esta ley, de verdad, que en esos casos no sirve para absolutamente nada. Nada. Sobre todo, porque es la escasez de medios que tenemos que genera. Que como nos estamos dedicando en muchas ocasiones a ver cosas que no son violencia de género, cuando entran los casos reales de violencia de género grave, seria, sobre la que hay que trabajar, las estamos viendo a seis meses vista, siete, a ocho, a diez... Fíjate, Mila, las estadísticas de violencia de género, es que son reveladoras. Yo me voy a los últimos datos que conozco, porque no sé si están... Creo que eran los de 2019, pero vamos, los de 2020, con la pandemia, pues puede que haya cambiado y que no se pueda tomar como referencia. Pero en 2019, por ejemplo, de todas las denuncias de violencia de género, el 70% de las llamadas de violencia de género, el 70% acabaron en archivo sobreseídas. Es decir, no porque no sean reales todas ellas, o no porque todas ellas sean, vamos a llamarlo, denuncias falsas, pero habría allí un buen paquete de denuncias instrumentales que hacen perder el tiempo a los juzgados, porque para llegar al sobreseguimiento se practica prueba, solo que al final, pues oye, me faltan elementos de prueba y para llegar al archivo, pues muchas veces también implica una actividad procesal. Pero es que luego si te ibas al otro 30% que llegaba a juicio, de ese porcentaje el 60% era absolutoria, el 60%. Es decir, estamos teniendo a una cantidad ingente de recursos destinados o enfocados a medidas que realmente no tienen nada que ver con la protección a la verdadera mujer maltratada. Es decir, se estaba analizando, otra vez como decía Ana Arendt, se estaba analizando el mal, se está utilizando una violencia que de verdad existe, aunque no sea mayoritaria, para hacer política e ideología y se nos está usando a todas, a todas. Y como, si alguien se considera feminista, lo primero que tiene que hacer, desde luego, es no ir al 8M, porque lo que se está reivindicando en el 8M es el uso e instrumentalización del maltrato primero y de la mujer después. Disculpad, porque he estado dos minutos fuera, entonces no sé si este tema ha salido, el tema de que, lo que están diciendo de que la justicia es machista, que la justicia es patriarcal, y entonces que todo esto hace falta, aunque solo sea como contrapeso, y que los jueces no tienen formación en género, y que hay que metérselo. Incluso María Victoria Rosel, la actual delegada del gobierno contra la violencia de género, hace poco llegó a decir algo que no sé hasta qué punto es una barbaridad, como que ya conoce preparadores que les dicen a los jueces que hagan la vista gorda ante ciertos casos. En casos de pederastia, de pederastia, sí. Que esa es como la justicia real, es lo que están diciendo. Bueno, yo en esto, primero, como al principio de mi intervención he señalado que esto tenía mucho de ideología y de poner en cuestión el estado de derecho en sí mismo. Y el estado de derecho, ¿en qué se cimienta? En la división de poderes. En que haya tres poderes independientes, uno de ellos, el judicial, que imparte justicia, y dentro de esa función de impartir justicia, está controlar a los otros dos poderes del estado. Todos se controlan entre sí, pero el poder judicial, digamos que es el control de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿De acuerdo? Todo esto forma parte, Francisco, de ese intento tan descarado que estamos viendo durante esta legislatura de ideologizar la justicia. Porque tú dices, ¿formación de género qué es? ¿Qué es la formación de género a un juez? Más allá de conocer el artículo 14 de nuestra Constitución, más allá de aplicar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, a un juicio con todas las garantías, los jueces de lo penal tienen que juzgar hechos. Lógicamente detrás del hecho está la intención, la motivación, que importa tanto al juez como también a los criminólogos, porque es la criminología la que tiene que actuar para prevenir delitos, no la justicia. Es que estos señores quieren utilizar a la justicia para educar. De hecho, quieren utilizar toda la maquinaria del Estado como un gran aparato de adoctrinamiento. Se está haciendo con muchas cosas, hasta en el ámbito económico también. Hay sentencias del Supremo que leo en materias de consumo y yo mira que me dedico a protección del consumidor, pero hay ámbitos que, digamos que la justicia se extralimita y casi que se pone a educar a la gente sobre lo que... Hay gente que no. Por ejemplo, que se inventen nulidades que no existe el Supremo como la nulidad irretroactiva, porque es para educar en el ámbito financiero a los bancos. Es que la justicia no está para eso. Entonces, si tú de verdad crees que existe un problema en nuestra sociedad con los roles, y que, como dice Irene Montero, las mujeres salimos menos a tomar el café que los hombres, o no nos vamos a jugar al dominó, al barecito, porque es que nos quedamos cuidando de nuestros hijos... Si quieres de verdad actuar ahí, eso no lo puedes hacer ni ideologizando la justicia ni con el Código Penal, ni con el Código Penal, y mucho menos en la educación pública. Porque Javier ha señalado algo que es importantísimo y que es el principal problema al que nos estamos enfrentando en los últimos años, que es que estamos asistiendo a un proceso de pérdida de neutralidad institucional sin precedentes. El señor no lo había visto jamás. Es decir, utilizar las instituciones que son de todos para hacer campañas, para hacer políticas. Y las instituciones, y sobre todo una institución que debe de ser independiente, como es el Poder Judicial, no tiene que hacer ideología. Y por mucho que digan y nos quieran decir que no, la violencia de género está ideologizada. El propio concepto sí es ideológico, no es baladí. Entonces, es que decir esto es machista, es misógena. A mí ha llegado un momento que es que me da igual lo que me digan. Es que me da completamente igual. Porque yo soy el ejemplo viviente, yo misma, de que siendo mujer no he tenido ningún obstáculo. Vengo de una familia muy humilde y no he tenido ningún obstáculo para conseguir el éxito profesional. El gran problema es que, claro, por ejemplo, se invoca el Convenio de Estambul a menudo para justificar esta batería de leyes ideológicas cuando el Convenio de Estambul tiene sentido en un montón de países que no son los estados miembros del Consejo de Europa. En un montón de países. Y fíjate, en algunas cosas en las que tiene cierto sentido que sí que se aplica el Convenio de Estambul, como es por ejemplo la violencia contra las niñas, por ejemplo el tema de la ablación de clítoris, matrimonios con menores. Ahí es que chocamos contra la inclusión y contra el racismo. Y en Alemania tienen un problemón. Y la diversidad. Y la diversidad, la inclusión, la diversidad, todo eso. Pero luego para todo lo demás pues nos meten una ideología que de verdad que en nuestra sociedad es impostada porque son para resolver problemas que no existen, que no tenemos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Con estas palabras de Guadalupe cerramos ya este panel sobre un tema complejísimo que creo que ha quedado perfectamente claro, mucho más complejo de lo que se plantea desde el ámbito puramente político e ideológico. y nada, cerramos este panel y dentro de poco volveremos con un variable. ¡Gracias por ver el video!